Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Mi nombre es Jenny, para las que no me conocen y para mí es un placer tenerlas acá en un video más. El día de hoy les cuento que es miércoles, miércoles ombliguito de semana, miércoles ya casi viernes. Yo siento cuando ya estamos en miércoles como que ya estamos más para allá que para acá. Ya estamos más cerca del fin de semana y eso pues a todas nos gusta porque ya no va a haber escuela para los niños, ya los vamos a poder disfrutar acá, acá ayer en Texas. Ayer hubo una amenaza de tiroteo, lo cual puso a todas las mamás en alerta, como con miedito. Era en una high school, al parecer era una broma, pero una broma de muy mal gusto, gracias a Dios no pasó nada, pero pues sí, yo siento que cuando ya llegué el fin de semana ya es como que ya está tranquila uno, que ya los niños están con nosotras. Pues confiando siempre en Dios, que no les pase nada, que sea Él quien los guarda, los cubra, cada escuela, cada maestro y que mantenga alejado todo el mal de ellos, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar limpiando la casita o lo que pueda limpiar de la casa, así es que pues esa es una de las limpiezas que tengo mucho tiempo que no hago. Hace mucho tiempo no hago una limpieza profunda de mover los muebles, los cojines y todo de la sala. Entonces quiero ir haciéndolo como de a poquito porque ya estamos casi cambiando temporada. Hoy les cuento que amaneció a 69 acá en Houston y eso es como que yo ya me andaba congelando el frío. No tanto así, pero así ya se siente como fresquito, súper rico. Ya quiero que venga el otoño para poder abrir las ventanas y que fluya el aire por toda la casa, pero pues todavía falta para eso. Antes de que eso llegue yo quiero hacer una limpieza profunda para estar lista para el tiempo de que nos vamos a necesitar estar como más acobijaditos porque se viene el frío, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es voy a ir a agarrar a Angelito porque ya se despertó y ustedes me van a acompañar. Miren, me voy a ir hasta la sala. ¡Buenos días! Alexa, stop. ¡Hola! ¡Hola! Necesito cortarle a Angelito el pelito de enfrente. No le quiero cortar el pelito de lo largo, pero sí lo de enfrente porque... Mírenlo. Mírenlo. Miren ese cipote. ¡Venganse! 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 ¿Hizo popo? ¿O pipí? ¿Hizo pipí? ¡Y ahí lo hice! Ok. Quiero comprar como algo para ponerle acá a Angelito en esta pared porque está como solita. Me gustaría algo que dijera como su nombre o una frase así bien motivadora para que Mayleni también como que la vea cada vez que se va a dormir o cada vez que se levanta. Miren, ahí ya dejó su pizarrita. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es que voy a aprovechar y le voy a sacudir la cama May antes de irme para afuera. Mayleni. La princesa Mayleni. ¿Dónde está Mayleni? ¿Dónde está? En la escuela. En la escuela. ¡Anda! ¡Ay, Angelito! Venga, ¡vamos! Miren, no quiere salir de la cuna. ¡Venga, Chimil, bebejito! ¡Pikaboo! 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 ¡Muy bien! Se va a quedar con la misma ropa Porque esa ropita se la quiso poner Anoche Y con esa dormida Está limpia Le hablo para comer Miren lo que le hace irse a esconder Venga, ¿y por qué encendió la tele? ¿Vamos? ¿Vamos a comer? Sí Vamos a comer Angelito A comer ¿Vas a comer? ¿Quieres este? ¿Vas a comer? Sí Miren, va a comer una avenita que yo le voy a dar Aquí está la avenita Porque si se la da a él se pone juegue y juegue Ahorita queremos que coma ¿Verdad? Entonces le vamos a dar Avena Sopla Eso, muy bien Está rico Ok, bueno chicas Ya me agarró la tarde Como les estaba diciendo Aprovechar y voy a comenzar a aspirar La alfondra y después voy a aspirar Los sillones Que necesitan una buena aspirada Así es que Lo voy a hacer con el modo turbo ¡Vá a tener aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chicas, voy a ver si puedo grabarles cómo quedó la sala antes que el muchachito mío venga. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.